y y oigan bien lo que le voy a decir la insuperable que tan guapa yo no sé yo pensé que tu era guapa con este tamaño oigan bien la insuperable mi amor sabía que yo estaba de host en la discoteca agarró y llegó este tan mala puntería que agarró y le tiró un motor bueno mi gente por fin desde hace mucho tiempo la insuperable y mami jordan se enfrentaron cara a cara y en esta ocasión en una discoteca así como lo oyen y después de eso se armó tremendo lío como ustedes pudieron ver aquí en el vídeo introductorio yo les voy a poner todos los vídeos de cómo se desarrollaron los acontecimientos de esta trifulca de este pleito que tenían pendiente estas dos mujeres la mami jordan y la insuperable ustedes recuerdan que la mami jordan se buscó un lío hace un tiempecito con el tóxico donde ella insinuaba donde ella decía que había estado sentimentalmente con toxic row y creo que desde esa ocasión ya esta gente por fin decidieron quitarse la tirria y en esta discoteca mi gente se vio de todo aquí están viendo imágenes mi gente de la insuperable incómoda y pico con la mami jordan aquí pueden ver el preciso momento donde ella le largó una botella y que si la agarra en lleno a la mami jordan mírenlo ahí no estaría viviendo para contarlo vamos a ver de inmediato ahora cómo se desarrollaron los acontecimientos y qué estuvo pasando en esa discoteca que mami jordan dicen que la que la contrataron de house de anfitrión y la insuperable parece que se estaba dando par de cerveza y par de romo y de esta manera se desató este lío que se está hablando ahora en todas las redes sociales ese es el tema principal de este fin de semana la mami jordan versus la insuperable vamos a ver bueno ahí vieron mi gente después de ese puestazo que le mandó la insuperable atrás a la mami jordan la mami jordan se desacató y fue a caerle arriba pero afortunadamente estas dos mujeres no no volvieron a tener un tipo de contacto pero después de eso después de la fiesta la mami jordan se quedó ahí esperándola a la insuperable diciendo que haga lo que ella quiera óyeme esta típata de verdad que está muy guapa aquí hay un mensaje que ella puso después de la fiesta el party era mío ella tiró una botella y porque yo tiré una me sacaron cuando me fui que me monté en la guagua a esperar la ella iba saliendo cuando me vio que baje con el tubo se embaló y no salió más hay papá y la mami jordan dice que la insuperable estaba huyendo y que no se paró a hacerle frente hay una diferencia entre estas dos mujeres y es que a diferencia de la mami jordan la insuperable es una mujer que no da mucho de qué hablar fíjense que después de esto la mami jordan se ha devocado las redes sociales ha dicho de todo en cambio la insuperable no ha dicho nada al respecto aquí está una de las publicaciones que hizo la mami jordan ella no me topo no sabe ni dar un botellazo le dio a mi amiga en los pies y le rompió el celular y fíjense en este post mi gente aquí la mami jordan vuelve y reitera que estuvo junto con toxic crowd como ella lo manifiesta en esta publicación yo creo que la mami jordan a veces se pasa de las rayas aquí vuelve y reitera la mami jordan que el botellazo no le dio a ella sino que le dio a su amiga y le rompió el celular y más adelante la insuperable se embaló pero yo creo que no yo creo que no fue así yo creo que la insuperable quiso dejar eso ahí y no quería darle más larga bueno yo les voy a poner ahora a mi gente como tres vídeos consecutivos de la mami jordan explicando todo porque ustedes saben que la mami jordan tiene una maestría en hablar en hablar y para te vamos a ver ahora todo lo que tuvo diciendo la mami jordan o sea este pleito que tuvo con la insuperable a mi queridos seguidores oigan lo que le voy a decir ustedes saben que hoy era yo tenía mi house verdad que sí oigan que lo que yo tenía mi house y me sacaron de la discoteca oigan bien lo que le voy a decir la insuperable que es tan guapa yo no sé bien como yo he conocido mi vida de tuyo pensar yo pensé que tú eras guapa con este tamaño en este oigan bien la insuperable mi amor sabía que yo estaba de house en la discoteca agarró llegó este mala puntería que agarró y le tiró un botellazo tiró un botellazo para mi mesa apretame tu celular ay hombre agarró cuánto es que cuesta este celular no no sé a quién fue que le dieron el botellazo a esta en la mano y en el teléfono mira tiene que aprender a atender bustería le rompiste el teléfono a mi amiga ahora tengo yo que pagar celis todo vergüenza tiene que hacer a ti que llegaste a la discoteca con 10 tigres tiraste un botellazo lo pegaste a mi amiguita y te embalaste a correr yo pensaba que tú eras guapa corazón entonces si no te hizo este muchacho 3 varones te pegó y sigue pegando oh my gosh oigan que lo que señores el pleito no se dio a más porque ya tiene una botella y se embaló ustedes no entienden en la discoteca yo sé que todo el mundo grabó la discoteca porque todo el mundo estaba con la cámara activa todo el mundo tenía sus cámaras activa todo el mundo yo sé que grabó de este vídeo yo ni siquiera sabía donde estaba sentada yo no andaba en ella porque la para de la discoteca era yo el cuerpo era yo la para de la discoteca la noche en dolor era yo y ese cuento tullido sofocado con un sufrimiento con 10 tigres atrás y yo estaba normalitas entre mi mesa yo no la vi cuando ella tiró ella tiene un botellazo para donde me ya me tiró un botellazo y se lo pegó a la chica que anda conmigo rompió el celular eso fue todo pero si yo estaba lleno de la vida porque me sacan del paris y siquiera me aporté porque me sacan el paris y siquiera me aporté porque yo no sabía que para el pleito ahora conmigo aquí estoy en la insuperable me dio un botellazo tiene tan mal putería que ni me lo pegó y se me embaló estoy aquí me tiró una botella y se embaló la puerta está sucia por astra porque como yo lo hago si ella es el malo para su coro yo no la mi mamá a hacer que dale por ahí una regularidad pero como te va de aquí pero y ella Ya voy. ¿Va a la policía ahí? ¿Dónde está? No voy a parar de este party. Ay, no, si tú me la sacas de ahí rápido, porque yo no me voy de acá. Sacan los papás. Paguen mi dinero, ¿verdad? Ya se fueron. Nada de mi cuarto. ¿Ven a pasar como la febrera inteligente? ¿Cuál le va a dar? Tú le esperas que le digas. Ay, yo estoy mala, c***, c***. Y yo soy tan importante, tan paras, yo voy al gol. Ay, me siento importante. ¿No te imaginas que me c***, si no? Me voy a arragar. Me voy a arragar. Yo no lo sé, pero tú ni se ve aquí hasta abajo. Yo no sabía que se ve aquí hasta abajo. Yo no sabía que yo no me c***. Me dijeron que yo estaba aquí. Yo ni siquiera sé en qué mese ya estaba. Ahí está. A ver ahí. No, a ver ahí. No, no, no. ¡Estoy bien! No oí está probando de verdad. Mamá lo cuento de que te hiciste discursivo. ¿Qué me importa? ¿Qué hijo de yo? Ay. Oye, Meleta a mujeres es bastante guapa, porque después del pleito, se pasó haciendo vídeo ahí, enchinchándola insuperable, y desafiándola. O sea que a Mami Jordan una locotrona que no le para nada Aquí pueden ver a Toxicrow cuando estaba con la insuperable Momentos antes de que ocurriera ese pleito O sea ellos estaban ahí parece bien pasándola bien Pero como les dije la insuperable se la tenía bien guardadita ahí a la Mami Jordan Y estaba esperando este preciso momento para darle su fundazo Así que ya ustedes saben mi gente denle un like a este video y suscríbanse al canal Chau!